015B 3482, vamos a ver un exhibition, modelo 2007 Eclipse, color azul, esta unidad presenta daños en puerta delantera, dañando fascia, faro, salpicadera, presenta daño en suspensión, daño en ring, daño en puerta. Junta con batería, aparentemente sin daño, sin motor, marca buena vez de aceite. Continuamos con un costado lateral, no presenta daño en puerta, ni lienzo. No, son pequeños detalles en puerta, por desplazamiento de salpicadera del lado izquierdo, donde fue el daño. Parte trasera no presenta daño en puerta cajuela, parte trasera, aparentemente sin daño. La existente en fascia. Sin daño ni volante ni tablero, esta es la original de agencia. Transmisión automática. Estudios en pie, en buenas condiciones. Estas traseras completas. Ahí se ve todo.